... Miradas que... ...se enfrentan y ahora también chocan ya esos platillos... ...cuando llegan Doblei con las banderas de Barcelona y Manchester United al terreno de juego... ...como flotando sobre el terreno, así va a jugar el Barça, flotando sobre este césped del Olímpico... ...se despliegan dos enormes banderas con los escudos de Manchester y Barcelona... ...que son aplaudidos y recibidos por miles de clases desde las gradas abarrotadas por 68.000 espectadores... ...que tienen el privilegio de asistir en directo a esta gran final... ...de los aficionados culés, pues va a comenzar el partido, comienza la gran final... ...el balón para el Barcelona... ...juega la pelota, piquea atrás, toca el balón a Víctor Valdés... ...Anderson con el Cristiano Ronaldo, tira un caño y el máximo... ...Busaka pita la primera falta del partido peligrosa... ...porque está a una distancia en la que Cristiano Ronaldo... ...el pistolero, piernas abiertas, brazos caídos, tres pasos de carrera, golpea... ...Valdés la saca, el rechace arriba... ...corner... ...entró como una bala... ...Park, pero la pelota se fue por encima del larguero... ...y Víctor Valdés no supo expulsar el balón muy lejos, más bien... ...de bota justo, Ronaldo, el taconazo, Park se sale del fuera de juego, va a buscar el disparo desde ahí... ...fuera... ...una cosa es pegarle muy bien y otra cosa es tener la fortuna necesaria para sorprender a Valdés desde casi 40 metros... ...bueno, me alegro que dispara desde ahí... ...se va Ebrard, se va con todo, balón para Cristiano, en la frontal, ahí va el disparo... ...fuera... ...El Barça está francamente mal, lo veo nervioso, en el seguro, con sus envíos... ...la velocidad se va de... ...Anderson mete el balón para Eto'o, vamos Eto'o, recorta Eto'o dentro del área... ...Eto'o, Eto'o, Eto'o... ¡GOOOOOOOL del Barcelona! Primera llegada del Barça... ...Primera aparición de Andresito Iniesta... ...Balón para Samuel, que últimamente no encontraba la puerta porque las tenía reservadas para la gran final... ...Ronaldo, el peligro se le va, falta clarísimo de Piqué... ...y cartulina clara, no puede discutir ahí Silvino, porque no ha tenido ninguna intención de jugar la pelota Piqué... ...y la cartulina es más que clara, y atención que la falta vuelve a ser muy peligrosa... ...bueno, pues cada uno con sus armas... ...Gitz, Cristiano Ronaldo, vaya par... ...de portería para el Manchester United... ...llevándose con él Atureyaya, le hace la bicicleta, se le va al disparo, fuera... ...bueno, lo que es bonito es la actitud de los dos equipos... ...los dos están viendo con sus armas... ...tiene que retrasar cuatro, atención al punto de penalti... ...Cristiano Ronaldo arriba... ...me parece muy estricto por la parte de Pep Guardiola... ...marca en el fondo para que luego los futbolistas no están influyendo... ...sobre Anderson sigue, aguanta la entrada, consigue enviar para Titian Rí... ...esa no se puede dar como ley de la ventaja, porque es una falta peligrosísima a favor del Barca... ...ahí va Xavi al lanzamiento, todo el Manchester dentro del área... ...el balón directo... ¡Ay, padre! ...no era muy ensayado, era simplemente la calidad de Xavi que ha estado a punto... ...y si fuera de Patrick Ebrard se va contra todo, cae, sigue Leo, consigue... ...ha quitado falta... ...cuando se levantaba Leo con dos jugadores del Manchester tirados en el suelo... ...las habituales de Peque... ...se acabó... ...bueno, pues no llegó el segundo... ...pero llegó una jugada nuevamente marca de la casa... ...que deja claro de quién ha sido en el cómputo de los primeros 45 minutos esta final... ...es del Barcelona... ...está por delante en el marcador y ya está claramente por delante en el juego... ...ha sido muy poco reconocible, pero ese gol le dio la base para que... ...a partir de ahí creciera el Barca... ...y decreciere y de qué manera el Manchester United... ...pero esto es un equipo campeón, el Manchester United... ...y hay que pensar que la segunda mitad tendrá muchas dificultades, Michael... Pues el Manchester United hay que ver cómo sale para esa segunda mitad... ...espero que el FC Barcelona comience esta segunda parte mejor que comenzó la primera... ...aunque si es cierto marcaba un gol... ...en el descanso... ...hay un calor y un bochorno terrible en Roma... ...en cara, atención que va a disparar, recorta, le deja vendido... ...y lo disparó... ...Andersarra... ...lo que ha armado Iniesta con su maniobra a Xavi... ...Xavi primero... ...el sombrero, ahí va Andrés en la frontal, la va a pegar Andrés... ...cae, falta... ...amagó a tanta gente por el camino que ya no sabían los de blanco dónde estaba la pelota... ...Literal... ...atención a... ...Xavi y a Toure, los dos posibles lanzadores... ...ahí va Xavi... ¡Oh! ¡Al palo! ...el disparo de Xavi... ...sexto... ...probablemente el centro lateral, ahí lo intenta Peligro... ¡Oh! ¡Ture que falla! ...y Parque no la encuentra... ...saque de banda para el Barcelona... Esos balones laterales... ...Barces siempre tienen dificultades con eso... ...no vaya a ser... ...Canry aguanta la pelota dentro del área, busca el remate... ...Vandersarra... ...ya una vez que estaba quieto... ...falta balón... ...Cristiano Ronaldo... ...ahora... ...le hizo falta a Carles Pujol... ...luego se quejó de que... ...como si hubiera exagerado Carles Pujol... ...Cristiano Ronaldo no hace la cobertura defensiva... ...busca el envío... ¡Oh, me llega! ¡Gol! ¡De cabeza! Señores, esto es la perfección... ...es la sublimación de... ...la pequeñez física del Barcelona... ...Leo Messi acaba de marcar de cabeza... ...un gol dentro del área del Manchester United... ...a pase de Xavi... ...Leo Messi... ...sí señor... ...de cabeza, créanselo... ...marca el segundo... ...el segundo palo... ...el remate de Berbatoz arriba... ...de fondo... ...recorta... ...falta de Cristiano, digo yo... ...ha tardado tanto en línea... ...en picar... ...que empezábamos a dudar... ...que la fuera a picar... ...que se piensa... ...los pajaritos... ...y pasa... ...a Xavi... ...se frena... ...Pullol... ...remató Pullol... ...colgado del cielo... ...pero en con duda... ...ahí se frena... ...va a buscar de todo... ...sigue Leo... ...le ha andado... ...le ha andado... ...le ha andado... ...hasta con el carrito del helado... ...miren... ...campeones... ...lo que está claro... ...es que este Barça... ...es el mejor equipo... ...termina el partido... ...y el Barça consigue el triplete... ...hay que empezar a pensar seriamente... ...en qué retos le van a quedar por delante... ...a un hombre que se llama Pep Guardiola... ...que nació en la masía... ...como quien dicen... ...el Noy de San Pedro... ...que se marcha ahora... ...casi para quitarse del medio... ...y que los pocos sigan en poder... ...de los jugadores... ...pero este hombre... ...yo no sé qué le va a quedar por hacer... ...Leo Messi... ...que está ya en lágrimas... ...porque se perdió la final de París... ...ha hecho todo... ...porque empezó... ...como recoge pelotas en el Camp Nou... ...que recoge pelotas... ...capitán... ...y ya devuelve el triplete... ...a su estadio... ...aprendí de todo... ...que ahora... ...se sublima con esta temporada del Barcelona... ...todos la quieren tocar... ...pero el primero que la va a recibir... ...será el capitán... ...Carles Puyol... ...que la levanta al cielo... ...de la ciudad eterna... ...el triplete del Barça... ...la Champions...